Música Como si no hubiese sido poco todas estas declaraciones que Joey Jordison hizo solamente hace un par de días Ahora salen otras nuevas declaraciones del ex baterista de la banda Slipknot, Joey Jordison Y esta vez deja entrever más a detalle como fue su salida de Slipknot Pero sobre todo su deseo actual, lo que siente hoy y sin duda alguna estas son grandes noticias para los fans de esta banda Joey Jordison nos cuenta lo siguiente Sinceramente no quiero sonar dramático pero si surgiera me gustaría que nos juntásemos de nuevo Quisiera verlos, abrazarlos y sentir esa energía que teníamos cuando éramos jóvenes y estábamos hambriento de toda esta mierda Ellos son mis hermanos, saldríamos y hablaríamos mierdas como solíamos hacer Recuerdo que nos acostumbramos a quedarnos despiertos toda la noche planeándolo todo y lo que queríamos hacer para la banda Quiero hacerlo de nuevo, debería suceder, si esto pasara sería jodidamente increíble Pero bueno, el tiempo dirá Y bien como acabamos de escuchar nada más y nada menos estas son las palabras de Joey Jordison para la reciente entrevista en la revista Metal Hammer En donde sin duda alguna está expresando su deseo de volver a la banda Entre otras cosas Joey Jordison en esta entrevista dejó entrever pues de que uno de los principales motivos de su salida obviamente fue la enfermedad Pero lo que en realidad había pasado era que el resto de la banda Slipknot habían pensado de que Joey Jordison había caído de nuevo en las drogas Pensaban que él faltaba a los ensayos era porque estaba en problemas con las drogas Pero no era así, ellos no sabían de que Joey Jordison se estaba enfermando Y para ese momento la banda tomó una decisión y lo echó fuera sin ni siquiera preguntarle lo que pasaba con él La banda Slipknot nunca le preguntó a Joey Jordison que le pasaba Ni Joey Jordison le dijo al resto de los integrantes de que estaba enfermo Esto llegó como lo dije a la banda a pensar de que Joey Jordison estaba con las drogas cuando en realidad estaba sufriendo una enfermedad Como lo dije en un anterior video Joey Jordison estaba padeciendo de mielitis aguda Una enfermedad que pues paraliza sus piernas Y bien chicos estas son parte de las confusiones y de los malentendidos que estuvieron los chicos con Joey Jordison Pero hablemos del presente, hablemos de este, de estas gratas palabras que sin duda alguna reflejan el deseo de Joey Jordison para volver a la banda Como lo acaba de decir Joey, el tiempo lo dirá Y bien chicos esta ha sido la nota informativa del día de hoy De verdad espero que les haya gustado, por favor corran esta información, divulguen este video, compartan este video con sus amigos También les encargo un pulgar arriba ya que se suscriban ya que cualquier nueva noticia la voy a estar subiendo a este canal Quiero enviar unos saludos a Cristian, Alex, Anaí, Ángel Worsnop y a Cris Arteaga Si quieres aparecer en esta sección de saludos solamente debes entrar a mi página de Facebook Y compartir algunos contenidos que este humilde servidor va a estar publicando por allí Y bien, les hablo, sufrió el servidor en Manuel y sin más nada que decir, hasta la próxima, bye